Entonces ahora gente no nos muteamos No, 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 aquí podemos hablar por distancia Hay que hacer la llave, ¿vale? Pero nos muteamos, si queremos nos muteamos ¿O cómo va esto? Yo me muteo, yo no uso el usar para hablar Yo uso el mutear No, pero yo estoy todo el rato hablando de Jeta La llave Pero ¿qué ha pasado? Para el caer, aire, aire Abajo, abajo O sea, el que ha sido, no se lo ha pensado Según bajábamos de la llave, ahí estaba El que le ha matado va por vídeo, os aviso Pues yo no puedo ser Yo tampoco ¿Cómo que no? Yo, este PC no me da ni para... El único que no puedo ser soy yo Que iba adelante, así que imposible El único que no puede ser soy yo Que me he quedado quieto hablando con Alephi Yo también me he quedado quieto Yo he bajado el primero y les he llevado detrás mía Pues ya está, lo tenemos Uno de ellos ha tenido que matar Yo sigo, yo sigo al Trinidad Pues probablemente haya sido Stissi porque le toca siempre Bueno, vale No me ha acordado No me ha acordado Escucha, no es broma No hay broma, que echaba de menos Echaba de menos Echaba de menos Que Aroya y Sissi se empezase a picar Nada más empezar, eh Lo echaba de menos Ya está, entre ellas Pero, Vegetta, es que tú no sabes por qué Es que Sissi le toca 10 veces siempre Mentira Mentira Hoy no me va a tocar ni una vez Ya veréis Una pregunta ¿El voto es anónimo? Sí Sí, es anónimo Alá, dos votos ¿Ponemos en el general si se mete alguien? Sí, sí, estás voto a ti mismo ¿Cómo? No Yo no, yo no Me han votado los besos infortores ¿Cómo si se mete alguien? Pues somos nueve Me falta uno Ah, vale Vale Ahora fuera disco, ¿no? Bueno, silencio Ahora fuera disco Hola Ahora estamos dentro Hola Voy a arreglar La luz de la luz Sí, sí, no, venga ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Chicos, dónde estáis? Vale, chicos Ahora si yo voy andando Yo voy andando Uh, la cámara Eh, el de la cámara El de la cámara Hola ¿Cámara boy? Sí ¿Qué pasa, cámara boy? Hola, chicos Ocabra boy Cuidado con Sissi, eh, que la asesina ¿Vamos a escondernos aquí? ¿Nos escondemos todos aquí? Venga Una, dos, tres Venga 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 Yo no estoy No, seguro Hola ¿Soy los dos? Somos los dos Estáis muertos Tomás, Tomás Que os matamos ¡Sos! ¡Sos dos! ¿Quién mata en el perrito? A ver Como policía que soy Si alguno de vosotros eres Vamos a hacer un trato, ¿vale? Me encantaría hacerlo Yo, por 50 euros En pa y pa Hago la vista gorda Que no, no, no hay narices ¡Toma! ¡Ja! ¡Madre mía, Fargan! ¡Bueno Fargan! ¡Bueno Fargan! ¡Qué susto me he dado! Pero escuchas Somos los... ¡Qué susto me he dado! Os he dado la salvación Por 50 años ¿Vegeta? El mismo ¿Vegeta? Estabais ahora arriba del pasillo De desinfectación Pero esperate, esperate ¿Cuántos habéis matado ahora? O sea Cuatro Mucho, mucho Iguales las dos Ha dicho que me iba a matar primero Y me ha matado, ¿eh? No ha faltado su palabra ¡La llave! ¡La llave! ¡La llave! ¡Oh, la llave! ¡Es verdad! ¡Es aquí la llave! ¡Gracias! ¡La llave, la llave! ¡Se me olvidaba! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya la he hecho! A ver... ¡Segundo! Elni, no me mates, cerdo ¡Aaaah! A ver, dale ¡Ah! ¡Te voy a tirar la basura! ¡Aléjate! ¡Pero si tú eres la basura, cerdo! ¡Uy! ¡Aquí va a haber una muerte! 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 Voy, 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 voy Mío, 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 mío Vía, mío, mío ¿No? ¿Oh? ¡Jesús, Jesús! Lo voy a apoderar Arreglamos, eh Vale ¡Uuuuh! ¡Jesucito! Chicos, está frío. No, Erni no es. Escuchadme. Erni, acabas de decir literalmente que tenía que matar. No, Erni no es. Erni... Estamos en medio de una conversación con Erni y con Chissi. Erni y Chissi no están. Creo que ninguno era otro tipo. Amarcalete le está diciendo que te tenía que matar antes, no ahora. Eh, Vegetta, te hemos dejado con Fargan. ¿Qué has hecho? Pues mira, me he ido con Jesús. Jesús, confírmame por Dios. Hablamos subido directamente y ahora estábamos hecho la de... Ahora que lo dice, ahora que lo dice no me suena. Mira, me puede comer el huevo de hecho. ¡Echadme otra vez! ¡Sí, sí! ¡Echadme otra vez! ¡Sí, sí! ¡Echadme otra vez! A ver, no, yo no te he hecho, yo no te he hecho. Te he dicho que te hemos dejado con Fargan. Pues sí, y ha muerto y se lo merece por rata. Malcayo, ¿dónde estaba el cuerpo? Matar uno caminó al reactor y luego darle al reactor es... 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 es magia. Es que yo, nada más entrar a los timones desde abajo a la izquierda justo me salió el botón de reportar y no sé si se ha reportado. No, es Fargan. En mano estaba vivo hace 10 segundos. Os voy a decir una cosa... Os voy a decir una cosa muy clara. O sea, yo no soy por un motivo muy sencillo. Estoy. Y es que Malcaides sigue vivo. Nooo, muy feo, ¿eh? Muy feo. Eh, tu madre, tu madre, Jesús, si he subido contigo, cerdo. Uy, 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 uy. Sube aquí la intensidad, ¿eh? No, no, es que Jesúsito es más tontito y no lo hace el pobre. ¿Se me escucha por aquí? A ver, vamos a ir por aquí. A ver que... A ver que tengo misiones. Sí, por aquí. Mira, por aquí. Mira, aquí parece que va a haber una doble. Doble, 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 doble. Venga, venga, venga. ¿Pero a dónde vas? Ahí no me meto yo ni loco. Ahí no me meto ni loco. Y es que yo soy paulamonu. Soy paulamonu. Tari, toti, 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 toti. Estoy en cámara. A ver que se cuece. Las camaritas. Soy paulamon. Verde que te quiero. Verde. Ay, Ernie a la derecha. Ten cuidado. No te hagas una brecha. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Vale, chicos. Tengo claro quién ha podido ser. Es broma. Estaba yendo. Bueno, en descontaminación de la parte izquierda. Vale, yo estoy en cámaras y puedo decir... Yo estoy en cámaras. Y para que veáis que estoy en cámaras. Ernie acaba de entrar en la zona de... ¿Medicina? A ver, Vegetto, no hace falta porque he ido yo a caminar. A ver, perfecto. Pues ya está, yo estoy ahí. Esto huele a una chica que empieza por P y termina por la... No. A ver, Ernie, a ver, dime, dime. Pregunto, ¿tú venías de Alamedica? Creo que es paulamonu. Pero si yo estaba ahora haciendo los timones con... Ya, Paula, pero no te conozco suficientemente bien para... Vale, vale. Ernie, yo no vengo de Alamedica. Yo solo he hecho la misión, la primera, la del cohete, y me he ido para la gasolina. He de decir que el que ha matado es un asesino muy despiadado porque lo ha aplastado con la puerta. Escuchadme, ¿puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? ¿No parece un poco sospechoso? Y vuelvo a pecar de parecer increíblemente en contra de Malkaide, pero que Malkaide es el único que mata a la gente y nadie sabe quién es. Escuchame, Vegetta, aunque sea yo, déjame ganar una que llevo sin subir vídeos dos semanas. Eso es verdad, Malkaide. Eso es verdad. Y su compañera es Paula Gonu, alias Pepi Gómez. Probablemente, eh. Lo peor es que probablemente... No, yo no sé, yo no sé. Y Pepi tampoco, creo. Ahora, chicos, es especial, pero al loro, eh. ¡Eh! ¿Quién me ha votado? ¿Quién me ha votado? Ernie, cochino. No, cochino no. Escucha, que Aroya nadie le ha votado, eh. Ni tú. Porque yo no soy. El Ernie es muy espabilado. El Ernie es espabilado. Espabilado, ven conmigo, espabilado. Espabilado, que me voy a acompañar a hacer la gasolina. Es un espabilado. Eh, Jesús, hijo mío. Haz algo en tu vida, chicos. ¿Qué es Ernie el espabilado? Quiero ver si me mata ese Ernie. Malcaide. Malcaide, ¿me escuchas? Chicos, ¿se me escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Os escucháis? ¿Os escucháis? ¿Hola? Yo no escucho a Ernie, eh. Malcaide. Pequeta, Pequeta te está hablando, eh. Pues una doble, venga. Oh, vale. Si son tontos. Me cago en. He abierto esto. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? ¿No queréis echar a uno que es fijo y por lo menos uno está afuera o no? Yep. Pero has encontrado dos cuerpos. He encontrado dos cuerpos. Estaban al laísimo. Y... Es que una... A uno de ellos he visto cómo le funaban y he visto quién era. A ver, ¿quién? Jesurón. No, 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 no. Se escucha. Imposible. Y yo creo... Se escucha. Porque yo ahora mismo estoy saliendo por la descontaminación de arriba. Pero es que... Yo estaba... ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Jesús. El cuerpo está en Vitales. Y yo estaba en cámaras mirando que... Alguien me ha visto salir de cámaras, no sé a quién era, pero me ha visto salir alguien de cámaras. Pepi. Pepi venía hacia cámaras. ¿Quién había? ¿Quién había por...? Yo estaba en Alamedica. Y yo he visto meterse algo en Vitales, pero no he podido ver el color. Era Jesús. Escúchame. No. Y que sea posiblemente Paula y Jesús, ¿puede ser? No. No. Escucha. Yo sé 100% en esta partida que no soy. No, no, no. Que si es Jesús. Escucha, si lo hemos visto por... O lo han visto por cámaras es Jesús. No, no. Chicos, un momento. Jesús, tú estuviste conmigo en la primera ronda. Todo el rato. Y fue... Y hubo dos mil. Y hubo dos mil. Sí, sí, es la otra entonces. ¿Que yo no soy? No, no. Porque yo he visto a Jesús. Yo no soy. O sea, he visto. Aro, Aro, si eres tú. Aro y Vegetta. Yo no soy Aro y Vegetta. Yo no soy Aro y Vegetta. Eh, iros a la caca todos. Aro y Vegetta, seguro. Y claro, es que escucha. Ellas han ganado. Si es que sois vos. Pero, ¿es Aro ya? No lo sé, yo... No, no es Aro ya. No, no es Aro ya. No, es... Se me cae el culo como no es Aro ya, eh. Es Paula. ¡Me cago en Paula! Es increíble. Es increíble. Es increíble, Paula. Lo de Paula es increíble. Es otro nivel. Siempre asesinado. Claro, por favor, por favor. No, no es Aro ya.